Hablemos inicialmente con el malestar de los comerciantes en el sur de la ciudad. Lo último, ya me contactó el GAULA y dicen que ellos van a asumir esa investigación, no sólo para que todas las personas que trabajan en este punto de la ciudad no tengan que pagar esas cuotas que exigen los criminales, no tengan que comprar uniformes y lo más importante, que sigan trabajando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué dice una de las afectadas? Aquí está el informe del Ojo de la Noche. ¡Desesperados! Los extorsionistas llegaron a la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. Estoy recibiendo llamadas en donde me están solicitando cierta cantidad de elementos o de dinero para poder trabajar tranquilamente. Esta mujer es la nueva víctima de los criminales que aseguran pertenecer al ELN. Camuflados y botas pantaneras, de 10 a 20 camuflados están sobre un valor de 180 a 200 mil pesos. Si yo no colaboro, pues no me dejan abrir mi comercio. ¿Qué pasa? Ellos al momento me dicen que si soy positivo o negativo para colaborar o si no van a atentar contra mi vida y acabar prácticamente el local. Lo peor de este caso es que en medio de cada llamada, dice ella, hay alguien que la vigila y ronda su local, porque la han descrito hasta con la ropa que lleva puesta y los horarios de apertura de su pequeño negocio. Me describieron, no fue solo una llamada, sino alguien que me estaba mirando, me describió cómo estaba vestida y demás. No me ha tocado pedir apoyo en la familia porque no podía abrir el local por temor por mi vida y la de mi familia. El sujeto le pide dinero y de no tenerlo, le exige comprar dotaciones para los supuestos miembros del ELN. Dicen que son del ELN, de alias Chamorro, y que si yo no colaboro no puedo abrir porque en el momento en que yo abra, es porque yo les voy a colaborar con lo que me están pidiendo. Ante tanta exactitud de estos delincuentes que han nombrado hasta los familiares cercanos, optó por cerrar. El problema es que las obligaciones continúan porque tienen que pagar arriendos, pagar las deudas y buscar dinero para comer. Y vivo en arriendo, ya las personas que están allí ya me están pidiendo y pues ya puse esto en conocimiento, ya puse la denuncia, pero pues la verdad no he tenido o no siento un apoyo como para yo poder ir al local, ir a mirar y demás. Le piden a las autoridades que se apersonen del caso porque muchos comerciantes, dice ella, al parecer están pagando las cuotas, pero otros optaron por cerrar. Y es que a los delincuentes no les importa si el negocio es grande o muy pequeño, a todos les piden lo mismo. Dicen que muchos les están pagando y otros no tienen otra opción que cerrar sus locales. Uno lo ve muy lejano, uno veía las noticias y uno, no, sí que mal, pero nunca pensé vivirlo en carne propia, de verdad que no. Y pido pues de la colaboración porque sí me siento realmente afectada por esto, no tengo pues para un diario, como decíamos es un local pequeño, y pues por eso me tocó recurrir a ustedes para que me puedan colaborar.